Muy buenas a todos gente y bienvenidos un día más al canal de Jungle Cryptos Muchachos en el video del día de hoy vamos a hablar un poquito de todos los edificios que componen esos folders Vamos a hablar del ayuntamiento, de las mejoras de exploración y en que nos beneficia en nuestros ataques Y como ganar más oro, así que vamos directamente con el video del día de hoy Muy bien gente acá estamos directamente en la página web de lo que es Age of Colors Bien, vemos que acá tenemos un nuevo edificio desbloqueado en lo que es la ciudad Que esto normalmente no está, o sea no, normalmente no, no está directamente cuando vos empezás Al igual que la torre de defensa, vamos a empezar por la torre de defensa que tiene menos cosas para ver La torre de defensa es un edificio que nos va a permitir ganar más defensas Bien, ya saben que pasivamente un ingreso que tiene Age of Colors es que cuando vos armás tu ejército Tanto en ataque como en defensa, a vos también te van a atacar Bien, ya que vos cuando le das a cada atacar, estás atacando a una persona Y esa persona cuando gana la defensa, es decir cuando el atacante falla y la defensa sobrevive Le da ganancias pasivas al que está defendiendo Ya que, ¿por qué digo que son ganancias pasivas? Porque vos directamente no hiciste nada Ya no tenías energía, ya no tenías nada, a vos te atacaron y recibiste oro por eso Bien, esto suele suceder y ahora les voy a mostrar un ejemplo de alguna defensa que haya ganado yo Después vamos a hablar un poquito ya del edificio Lo que es la torre de defensa nos da directamente más ataque Bien, esto ya es como un arquero, bien, me lo explicaban el otro día Es un arquero que se va a posicionar en nuestro ejército en modo defensa Pero que estos no mueren, sino que hacen daño todas las rondas sin morir Bien, no mueren Ok, obviamente cuando arrancamos este edificio lo pagamos 50 de oro y tiene un solo guardia Podemos aumentar esta guardia que nos da uno más de estos arqueros que van a defender y que no van a morir Bien, que es acá en lo que dice guardia Y después podemos hacer dos mejoras Una es una mejora para proyectiles que nos va a mejorar el daño que hacen todos los guardias que hayamos comprado Por eso no conviene comprarla de primera, bien Y después está la perforación Que esto va a reducir la defensa del rival por nivel Esta creo que es la mejor Porque directamente bajamos la defensa de todas las tropas enemigas Eso está muy bueno Cuestiones a hablar de este edificio Lo primero que voy a decir es que no mejores la mejora de proyectiles de primera Por favor, usemos esto, bien Si vos mejoras un 15% por nivel Pero de un solo guardia que tiene 10 de ataque La realidad es que no te sale rentable Estás gastando 50 de oro en mejorar 1,5 de ataque No es rentable Ya, desde ya, desde ya, desde ya Que no Y lo que tenemos que hacer entonces es pensar ¿Cuál es la mejor inversión? Si vamos a mejorar este edificio Que no recomiendo mejorarlo igualmente Al principio solamente comprate la torre Que es un beneficio 50 de oro, bien Es un beneficio Pero no la mejoraría Hay muchas mejoras más importantes Pero bueno, si vos la querés mejorar Lo primero que haría es Comprar el primer nivel de perforación Son 3% menos de defensa Para toda la defensa de la mía Y eso es muy bueno Y ya después podríamos aumentar la cantidad de guardias ¿Cuándo rinde la mejora de proyectiles? Cuando sea rentable Que tengas un par de guardias ya Quiero decir Que tengas 3 o 4 guardias, por ejemplo Ya sería rentable la mejora de proyectiles ¿Ok? Porque sería un 15% de esos 3 o 4 guardias ¿Ok? Bueno, ya vámonos de acá directamente Que este edificio tiene pocas cosas El segundo edificio del que voy a hablar Son los que no tengo todavía ¿Ven? La universidad Que es simplemente para tener sabios Así que Si la querés mejorar Para contratar sabios Porque, no sé Tenés un comandante Que mejora mucho los sabios Si te conviene Ok Yo por el momento no lo voy a hacer Lo veo muy para más adelante Cuando tenés un gran ejército Y rentas tener sabios Para que te curen a las tropas Está bien Pero antes No lo veo rentable Después la armería Te va a servir Esta sí te va a servir Pero un poquitititito Más adelante ¿Bien? La armería tiene un coste De 100 de oro Nada más Pero te va a permitir Hacer mejoras Tanto para tus caballeros Y tu infantería Como también para lanceros Arqueros Ya sea en ataque Ya sea en ataque O en defensa Vas a poder mejorar Todas tus tropas Tanto en ataque Como en defensa Pero bueno Como ya te digo Esto lo veo también Un poquitito Para más adelante Lo principal Es armar un ejército En el que rente Que mejores Justamente Su ataque y su defensa Y el edificio Que para mí Sí es el super clave Y mega importante Es la biblioteca ¿Bien? En la biblioteca Vamos a tener Distintos Bueno Investigaciones Vas a poder mejorar Tanto la sabiduría De los sabios ¿Ok? Lo cual no vas a mejorar Al principio ¿Bien? Que sale barato Vas a poder mejorar También la salud De todas tus tropas Esto Parece caro Pero no Porque es de todas Las tropas ¿Ok? Más 15% Es de todas Vas a poder mejorar La sabiduría De todas las tropas También Más 153 ¿Ok? Bien Y después vas a poder Estas son las importantes ¿Si? Vas a poder usar La mejora de exploración Y la de espionaje Bien Yo recomiendo Mínimamente Mejorarlas Como los tengo mejoras Acá a nivel 2 Cada una ¿Por qué cada una? Lo que hace la mejora De espionaje Es mostrarte Información De justamente Los rivales Yo ahora te voy a mostrar Justamente cuando vayas A hacer un ataque ¿Por qué a nivel 2? Porque en el nivel 1 Te muestra La edad En el que se encuentra Tu rival Es decir Te va a mostrar Si está en edad inicial En edad de piedra En edad de bronce O en cualquier edad En la que se encuentra El rival Y ahí vas a poder Pensar más o menos Cuánto poder tiene Dependiendo en qué edad está Lo cual a veces Es muy mentira Porque me he cruzado Rivales que Tienen 400 de poder O 500 de poder Pero está en la edad de bronce Pero está en la edad de bronce Que yo un poco No entiendo ¿Por qué estás en esa edad? Con tan poco poder Es inentendible Pero no importa Cuestiones Y después La mejora de exploración Te da Más opciones A atacar Es decir Más ciudades ¿Cómo que más ciudades? Vamos a verlo Vamos acá a atacar Si nosotros vamos acá Bueno La portada a atacar Vamos a ver que tenemos Ahora 3 ciudades Para atacar Antes me aparecía una sola Y no me mostraba Ni la edad Ni la defensa que tiene Que esto es lo más importante Por eso digo Mínimamente nivel 2 Acá en el nivel 2 Te va a mostrar La defensa que tiene Justamente esta ciudad Y la vas a poder atacar Y elegir así El mejor oponente ¿Por qué digo El mejor oponente? Normalmente Si nosotros no tuviéramos Estas mejoras Yo en vez de atacar A la que ahora voy a atacar Que es la del medio Que tiene 1300 de poder Atacaría A la de 528 Lo cual Como saben La fórmula de ataque Que vamos a ir acá Vamos a ir a las batallas La fórmula del ataque Que acá Bien te la pone ¿Ok? Te dice que Mientras más poder tengas Vos y el rival Bien Vas a ganar Tokens Mientras mayor sea tu poder Y mientras mayor sea El poder del rival Al que le ganaste Por ende Lo que nosotros buscamos Siempre es tener Un rival Que más o menos Sea parecido Su poder al nuestro No nos renta tanto Atacar a rivales De muy 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 bajo poder Porque nos da Menos ganancias Vamos a atacar Por ejemplo A esta del medio Si Tiene 1363 De defensa Puede llegar a ganarme Es un riesgo Bien Tiene muchísimo ejército Pero le logramos ganar Y nos dio 5,55 Monedas de oro Bien Ahora Vamos a volver Vamos a volver Bien Vamos a ir A atacar de nuevo Y vamos a ver Nos muestra nuevamente Tres opciones Para atacar Tenemos la del medio Que nos daría Que bueno Acá saldríamos perdiendo Tiene 3000 de poder Tiene el doble Que nosotros Nos va a ganar Y tenemos dos opciones Más chicas Obviamente voy a atacar A la que más tiene poder Que le vaya a ganar Por eso es importante Porque acá ya podemos elegir Más victorias Por eso El porcentaje De win rate Que tengamos en el día Nos va a aumentar Además de que Las victorias Que ganemos También van a ser De mayor cantidad De oro Y eso es muy importante Bien Vamos a ver el resultado De esta pelea Vieron que gané 4,16 de oro Es un poco menos Que en la anterior pelea Obvio Pero por lo menos Aseguramos la victoria Ya saben que Si no en la derrota Es un número fijo El que ganamos Lo cual No queremos perder mucho Así que vamos a volver Y vamos a hacer Nuestro último ataque Porque tenía 3 de energía Y les voy a mostrar Una táctica Que se usa Cuando ya no tenés energía Y Tenés ciudades disponibles Como verán acá Hay un claro ejemplo De por qué Es recomendable Aumentar la cantidad Ven que acá tengo 3 opciones para atacar La primera Seguramente perderíamos Tiene más poder que nosotros Y esta es la que te saldría Por defecto Es la que atacarías Normalmente Cuando no tenés ninguna mejora Así que acá Tendríamos nuestra primera derrota Pero como yo Tengo mejorado el espionaje Y tengo mejorada La cantidad de De ciudades que puedo elegir Puedo atacar A una que tiene menos poder Y que seguramente Le voy a ganar La de 1420 Vamos al resultado Y se imaginan Que ahora pierdo Y no me sale Bien Salimos ganadores Y acá es donde empezamos A aumentar el winrate Recuerden Que ganaríamos Mucho menos Es más Les voy a decir Cuanto ganaríamos Porque la fórmula Para saber Cuanto se gana En la derrota Es bastante simple Tengo 1585 de poder Bien Vamos a agarrar La calculadora Ustedes no la estarán viendo Pero no importa Y vamos a hacer 1585 Por 0,002 Que esa es la fórmula Para saber cuánto Vamos a ganar En la derrota Y ganaríamos 3,17 tokens ¿Ok? O sea que Por aumentar Nuestro winrate Ya en esta batalla Estamos ganando 2,5 tokens más Interesante ¿Verdad? Porque este winrate Va a aumentar Muchísimo además Yo desde que tengo La mejora La realidad es que Casi que ni pierdo Creo que he perdido Una sola vez Porque no tenía opciones O sea tenía 3 opciones De 8,000 Era una locura Pero Por lo demás Te aumenta muchísimo El winrate Es Idiota Lo que te va a aumentar El winrate ¿Por qué? Porque al tener 3 ciudades Incluso hay gente Que lo usa en 4 Bien Y podés tener Incluso 5 La realidad es que Tenés siempre opciones Para ganar Y por ende No te voy a decir Que tenés 100% A winrate Pero te aseguro Que al menos A un 80% Vas a tener Y más Si tu poder es alto ¿Ok? Bien Acá vemos que Bueno Tenemos 2500 de ataque 3.000 Perdón 324 Y 869 Lo que les quiero mostrar Yo ahora A continuación Es la táctica Que se usa Cuando ya no tenés energía Que es preparar El siguiente combate Vamos a buscar ahora Vamos a atacar Porque se hacen Que podemos atacar De práctica Bien Vamos a atacar De práctica Y vamos ahora A buscar Que en las 3 ciudades Que nos aparecen Buscar un rival Que sea Perfectamente El que nosotros queremos Que es justo este de acá Un rival Que sea muy parecido A nuestro poder de ataque Pero que tenga Un poquitito menos Entonces Le podemos ganar ¿Ok? Así que yo lo voy a dejar Así tal cual Y me devuelvo Cuando tenga energía Bien Y ahora vamos a ver Lo que yo te había dicho De la defensa ¿Si? De lo que es La torre de defensa Les voy a mostrar Como he ganado Alguna defensa Y es un ingreso pasivo Bueno gente No me tuve que ir Muy lejos Acá tengo una defensa Ganada Contra Okar29 También contra Brrr Brrr Me va atacando Varias veces Este es un hombre Que ya me salió Varias veces Bueno voy a agarrar Por ejemplo Brrr Ok Que me dio Bastantes tokens Además Esta es una Bueno es una victoria Que tuve Directamente Me atacó Y como el ganó 2,68 tokens Yo gano la mitad De eso Es 1,34 tokens Ok La ganancia pasiva Es totalmente variable Es totalmente variable Porque depende mucho La cantidad de veces Que te ataquen Al día Y también depende mucho Del poder Que tenga Tu rival Así que esto Es totalmente variable Y no podemos Hacer un cálculo De cuanto vamos a ganar Pasivamente Es imposible Así que si estas manejando Un excel De unas ganancias aproximadas Te diría que No sumes las defensas Que las defensas Sean como un extra Que vos veas en el mes Ok Que por cierto Estoy preparando el excel De lo que son Las ganancias aproximadas Y va muy bien Va muy bien Así que nada Denme un par de días más Para que le termine Dar unos toquecitos No tanto por el tema estético Sino que por estadística Quiero verificar Que las estadísticas Vayan bien Y pueda decir Que es un excel Más o menos aproximado De ganancias Muy bien gente Continuando Con el video Del día de hoy De lo que vinimos a grabar Que son los edificios Les voy a mostrar Que nuevamente Para mi Uno de los edificios Que es el más clave Que en realidad no Es el más clave Bien Es el del ayuntamiento Que para mi Si o si Mínimo tiene que estar En edad de bronce Siempre y cuando Tengas poder Para mi esto renta Cuando ya tenés Tengas 1000 de poder O tenés por lo menos 800 Ok No creo que te rente antes Una vez hecho esto Bien que son 1500 de oro La inversión es bastante grande Por eso digo que Mínimo tengas 1000 de poder Porque Si no juntar 1500 de oro Se te va a ser muy difícil Si no tenés por lo menos 1000 de poder Por lo menos Les digo en serio Les va a ser muy difícil Juntar 1500 de oro Bien Una vez hecho esto Que igual no lo tienen que hacer Todos juntos O sea pueden juntar 500 de oro Después comprar esto Que se te va a ser más fácil Porque Se te van a sumar Como 200 de poder de una Y después Obviamente Subir a edad de bronce Ok Pero bueno Esta sería la mejor En el ayuntamiento Que mínimo para mi Tiene que estar siempre En edad de bronce Porque así se te desbloquea Bueno La biblioteca Que es la más importante Después Algo que vamos a hablar Y vamos a hacer un video aparte Es Como subir Optimizadamente Los edificios de las tropas Ya saben que los barracones Te aumentan el poder Base De tanto el espadachín Lancer o arquero A medida que vos elijas Si vos elegís espadachines Puedes mejorar los espadachines Y demás Ok Y el establo lo mismo Pero para la caballería Y te aumenta Las estadísticas base De tus tropas Ok Después la universidad Pasa lo mismo Pero con los sabios Y la armería Que acá quería llegar yo En este video Esto Tiene un Poco especial Ok ¿Por qué? Porque la mejora de espadas Por ejemplo Te va a mejorar La fuerza Tanto de los espadachines Como de los caballeros Ahí está un dato En el que Más o menos Tenemos que ver Qué estrategia Vamos a utilizar En nuestro ejército Bien Puede ser un componente Para que en vez de usar Caballeros y lanceros Uses caballeros y espadachines Puede ser un componente Para que en vez de usar No sé Lanceros y espadachines Uses espadachines y caballeros O que en vez de mejorar Por ejemplo La fuerza de los arqueros Porque ya sabes Que tienen mucho daño Te mejores la defensa Bien La armería Te va a permitir Un poco más De estrategia Ver Qué te hace falta En tu ejército Si tenés mucho daño Y tenés poca defensa Si tenés mucha defensa Y tenés poco daño ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenés la mejora de espadas Para los espadachines y caballeros Como dijimos recién Tenés la mejora de lanza Y la mejora de arco Que te da más ataque En los lanceros y en los arqueros Y después tenemos Ojo a esto La mejora de armaduras Que esto es muy importante Te mejora la defensa De espadachines Lanceros Arqueros y caballeros O sea que te mejora La de todos Y eso Está muy bueno Bien Y después tenemos La biblioteca Que acá llegamos A lo importante La mejora de conocimiento Ya dijimos que no nos interesa Es la sabiduría La mejora de salud Que sí Es interesante Para mí sí esto es interesante Mejorar la vida De todas las unidades Puede llegar a ser Muy worth Por lo menos subirlo A un nivel ¿Ok? Después la mejora de educación Que tampoco nos interesa Aunque por ahí Si tenés tropas Que sean Con mucha sabiduría Si tenés algún Comandante azul Que tiene muchísima sabiduría Y que bueno Y te sube Las estéticas de sabiduría Por ahí Los críticos Para los arqueros Van a ser muy importantes ¿Ok? Hay muchas cosas Que van a variar ¿Bien? Pero bueno En lo que yo respecta A lo que yo vi Para mí la exploración Y el espionaje No tienen comparación Son sí o sí Invertir en exploración Y en espionaje Sí o sí Mínimo nivel 2 Y fíjense los precios Acá tenemos 350 euros En total ¿Ok? Nivel 1 y nivel 2 De exploración ¿Bien? Que acá te dice Más buena ciudad Más buena ciudad Más buena ciudad Y así hasta el infinito Y más allá Pareciera ¿Ok? Podés juntar Todas las ciudades Que quieras Pero bueno No lo veo tan rentable Tampoco ¿Ok? Y bueno Como ven Mínimo nivel 2 350 euros ¿Ok? Y después los espionajes Que te muestra En qué edad Se encuentra el rival Te muestra el poder De defensa del rival Te muestra el número De unidades De cada tipo Que tiene el rival Esto es clave Porque si vos tenés También que dije Hasta el nivel 2 mínimo Porque bueno Acá te muestra el poder Acá son O sea son 500 de oro Más 350 Son 850 de oro Más los 1500 Al ayuntamiento Ya se termina yendo Un poquito bien arriba Lo que es Bueno El coste De todas las investigaciones Por eso les digo Que por ahí Vayamos con cautela En las mejoras ¿Bien? Pero igualmente Si por ahí ya tenés oro Esta me parece importante Si realmente estás En niveles altos ¿Ok? ¿Por qué? Porque te muestra El número de unidades De cada tipo Esto quiere decir que Si vos tenés por ejemplo 3 ciudades De un mismo poder Y estás dudando A cuál atacar No lo necesitas Dejarlo Botar al azar Sino que podés ver Directamente Qué tropas Te hacen counter A tu ejército Y atacar a otra Que no te haga counter O otra A la que vos Le hagas counter Entonces se te hace Más difícil el ataque Y seguramente Lo ganes ¿Ok? Así que esa es Otra cosa Para bueno Para ver Si ganas o no ¿Bien? Y después el castillo Que es el gratis Así que no queda Nada más para hablar De lo que son Edificios Muy bien gente Y eso fue Creo todo Por el día De hoy Respecto A los edificios Las batallas Ya vimos que Se ganan más Con estas mejoras De espionaje Y demás Así que en estos días Les voy a terminar De hacer el Excel Para ganancias Seguramente ya Mañana lo tengas Bien Mi idea es Subirlo mañana Va a ser un Excel Que te va a dar Las ganancias Aproximadas De lo que sacas Y sobre todo Les quiero mostrar Algo que para mi Es súper importante Y que yo no entiendo Cómo la gente No viene a White Paper A verlo Para cuando vos Perdés Es siempre La misma ganancia No cambia Bien A menos que hayas Cambiado tu poder No cambia Bien Son la cantidad De poder que vos tengas Por 0.02 Bien Y en el caso De ganar una defensa Es la mitad Si 0.001 Del poder de ataque Del que te haya atacado Bien Así que bueno gente Eso fue todo por hoy Como siempre te digo Espero que te haya servido El video del día de hoy Si fue así Espero que dejes tu buen like Y obviamente Que me dejes un comentario Apoyando el canal Ya saben que estos videos Que estoy haciendo Es justamente para optimizar Todas las inversiones Que hagan en el juego Si es que las hacen Y también decirles Que estamos entregando becas Así que bueno Cuando terminemos De amoldar estas becas Que salgan bien Y que tengamos una buena estrategia A seguir Que obviamente La estamos desarrollando Con todos nuestros becados También voy a abrir Cupos Así que cuando abramos Los cupos Espero que te sirva Y que te inscribas A estas becas Que bueno Es lo que hay Por el momento Vamos a ir dando Las que podamos dar Y bueno Veremos en el futuro Si el juego sigue en pie Y sigue bien firme Con paso bravo Como va hasta ahora Que realmente va muy bien Obviamente Que la academia La vamos a hacer Muy muy grande Ya tenemos grupo de becados Y estamos organizados Así que Estamos preparados Para lo que se viene Nos vemos en el próximo video Gente Y chau chau